Siltran unos mensajes de texto, estos mensajes de texto evidencian que un abogado vinculado al vicepresidente de la república invoca la representación tanto del vicepresidente como del presidente para anular un articulado que propone la ANDE que iba a ser muy beneficioso para el país. Bueno, ella está repitiendo justamente lo que había declarado. Vamos a escuchar lo que dice Pedro Alianes, quien está hablando justamente con la ABC Cardinal. Escuchemos lo que está manifestando el presidente. Presidente, realmente celebro, estaba contando acá al colega, que celebramos nosotros la decisión que tomó el presidente de la república de cambiar a las personas que estaban involucradas en este acuerdo. Una falta de comunicación, sí, una falta de comunicación también seguramente. Enfrío un poco el ambiente. Pero hoy ustedes me dicen qué pasa al presidente. Mi opinión, mi sugerencia como presidente del partido, hoy el presidente tiene que golpear más fuerte la mesa, tiene que hacer más cambios y debe hacer. Tiene que hacer otros cambios también. ¿Pero qué haces cuando es tu vicepresidente? Pero voy a terminar lo que respecta al presidente. Creo que lo del vicepresidente quedaría a manos del Congreso, ¿verdad? Convocar a otra comisión o pedir a esta misma comisión que se instaló que investigue también si el vicepresidente estuvo involucrado o no en estas negociaciones, ver todos los antecedentes que se tienen hoy por los medios de comunicación. Pero hoy el presidente de la república, yo creo que aparte de todas estas decisiones que tomó, tiene que salir a dar la cara y tiene que salir a pedir disculpas, perdón al pueblo paraguayo, reconocer que se equivocó y mirar para adelante. Es mi humilde opinión como presidente del partido Colorado. Y bueno, mirar para adelante y saber que su real apoyo y su respaldo, y los que realmente queremos que al gobierno le vaya bien, estamos primero dentro del partido Colorado. Que no crea más en la gente que le llena los oídos de cosas en contra de sus propios correligionarios. Y le vuelvo a reiterar, acá no es que queramos nosotros quitarle la nalga a la jeringa. Bueno, nosotros creemos que esto se tiene que investigar lo del vicepresidente de la república, que esta comisión que se creó, creo que puede también un poco investigar la relación que pudo haber tenido el vicepresidente de la república con relación a este tratado de Itaipú. Y bueno, y si realmente ellos hicieron un daño al país, si realmente no obraron en consecuencia, se deberá tomar las medidas correspondientes acá en el Congreso. ¿El partido Colorado podría convocar al presidente a dar explicaciones? Porque se está hablando de alta traición. Es más, nosotros, no sé si se hizo público, nosotros ya estábamos inclusive hablando con la comisión ejecutiva de convocar al ex canciller Castiglioni, de convocar al presidente, al director de Itaipú y a otros referentes también del gobierno nacional. Pero hoy por hoy sí, por supuesto, al vicepresidente y al presidente podemos convocar y escucharles también a ellos. Basilio Núñez decía que para el lunes a las 9 de la mañana se le convocaría en el quinto piso al vicepresidente para dar explicaciones al respecto. Sí, seguramente cuando yo vine acá a iniciar la sesión él quedó a hablar con algunos líderes de bancada. Entonces seguramente esa es la decisión que tomaron los líderes de bancada. Y bueno, si es esa decisión estaremos todos ahí para escuchar al vicepresidente de la república. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, gracias. Se nota mucha tibieza por parte de Honor Colorado cuando se está hablando del vicepresidente, justamente el nexo que tienen ustedes con el ejecutivo. No, ¿por qué tibieza? Si de un momento nosotros también sentábamos postura con relación al presidente de la república cuando se hablaba de un eventual juicio político. Fuimos bien claros, sí, como siempre, y nos caracteriza a nosotros lo de Honor Colorado de dar la cara y de ser honestos con la ciudadanía. Para nosotros dijimos que no íbamos a acompañar ningún juicio político al presidente de la república y hoy decimos que vamos a escucharle al vicepresidente de la república y en su momento tomaremos las decisiones correspondientes. Pero hoy por hoy no vamos a acompañar así de buenas a primeras ningún juicio político, ni al presidente ni al vicepresidente. Creo que no hay nada de tibieza en esas declaraciones, al contrario. Muchas gracias.